¡Luffy! ¡Luffy! ¡Siccari! En One Piece Odyssey nos tocará acompañar a Luffy y compañía en una nueva historia que ha sido creada en exclusiva para la ocasión. En ella nos narran cómo la carismática tripulación acaba naufragando en Waford, una misteriosa isla rodeada de tormentas que sirven como barrera natural para que nadie pueda entrar o escapar de sus costas. Allí conoceremos a dos nuevos personajes que han sido diseñados por Eiichiro Oda, el creador de la serie, y tras unos pocos encuentros con la fauna local que sirven como tutorial, nuestros héroes acabarán perdiendo sus poderes. A partir de aquí nos tocará recorrer la isla en busca de una serie de cubos que contienen sus recuerdos para que vuelvan a aprender sus técnicas de combate mientras buscamos la forma de salir de allí y desentrañamos sus secretos, los cuales parecen preocupar a los mismísimos cinco ancianos que actúan como líderes del gobierno mundial. De momento, la trama no ha conseguido engancharnos, ya que le cuesta avanzar y parece más preocupada por justificar nuestras idas y venidas que en contarnos una buena historia, sin esconder en ningún momento que se trata del guión de un videojuego y que, como tal, tiene que darnos objetivos claros y definidos y recurrir a recursos un tanto amenidos como reducir el nivel de los protagonistas a uno para que haya cierta progresión jugable. Eso sí, mentiríamos si os dijésemos que no nos intriga descubrir qué es exactamente Waford, ya que parece ocultar un gran misterio relacionado con cuatro colosos a los que nos tocará derrotar, por no hablar de otras cosas que hemos visto y que nos hacen mantener la fe en que el argumento pueda mejorar con el paso de las horas. Centrándonos ya en su jugabilidad, decir que estamos ante un JRPG muy clásico donde no faltarán mazmorras por explorar, combates por turnos que librar y tesoros por encontrar mientras subimos de nivel y conseguimos equipo para fortalecer a nuestros personajes. Sin duda alguna, lo más interesante de todo esto lo tenemos en los combates, pues traen consigo algunas ideas que nos han resultado muy llamativas y que tienen bastante potencial. Lo más destacable es que, al luchar, los héroes y enemigos se reparten por diferentes zonas, las cuales se asignan aleatoriamente al inicio de un encuentro. De este modo, al usar nuestras técnicas tendremos que tener en cuenta su rango de acción, ya que las habilidades cuerpo-cuerpo solo pueden ser utilizadas contra rivales de nuestra misma área, mientras que las de larga distancia sí que permiten realizar una ofensiva contra aquellos que estén fuera de nuestra zona. Por supuesto, es posible movernos de una región del campo de batalla a otra, aunque esto es algo que solo podremos hacer si no tenemos ningún enemigo en la nuestra. Como veis, es una idea muy sencilla, pero que funciona genial y añade una capa táctica la más de interesante al obligarnos a tener muy en cuenta nuestra distribución sobre el terreno de combate y las características de nuestras habilidades, ya que en ellas no solo importa su rango, sino también el área que abarcan, los posibles efectos de estado que pueden provocar, sus propiedades elementales y sus peculiaridades únicas. Sumadle que los personajes y enemigos se dividen en tres tipos distintos al más puro estilo piedra, papel y tijeras, que podemos relevar siempre que queramos a cualquier miembro de la tripulación para adaptarnos a lo que ocurra durante una pelea, que la energía necesaria para realizar técnicas se genera a base de golpes básicos y que cuando nos toque actuar podremos decidir qué héroe queremos que consuma su acción en cada momento. Con todo esto tenemos los ingredientes perfectos para disfrutar de unos buenos enfrentamientos que van mucho más allá de simplemente aporrear el comando de ataque, obligándonos a hacer relevos constantemente, a usar con frecuencia nuestras técnicas y a analizar todo lo que ocurre. El problema es que, al menos en estas primeras horas, las peleas están siendo tan extremadamente fáciles que todas estas virtudes de las que os hemos hablado caen en saco roto, ya que no nos está siendo necesario pensar ni esforzarnos lo más mínimo para arrasar con nuestros contrincantes, jefes incluidos. Para empeorar todavía más las cosas, no hemos parado de toparnos con los mismos monstruos una y otra vez, convirtiendo las batallas en pura rutina. Para intentar solventar esto, a veces se producen unos eventos llamados escenas dramáticas. Cuando esto ocurre, nos darán un objetivo que, si completamos con éxito, nos recompensará de diferentes maneras. En este tipo de situaciones nos pedirán que hagamos cosas como derrotar a un rival con un héroe concreto, curar a un aliado a punto de morir o salvar a un compañero que ha quedado rodeado y aturdido en su zona. Se trata de una idea interesante, aunque de momento el título no le saca mucho partido y no hemos visto que planteen retos demasiado estimulantes. Pero, sin duda alguna, la peor parte de One Piece Odyssey se la lleva todo lo relacionado con la exploración y su diseño de niveles. Estamos ante una aventura muy lineal guiada por la historia, la cual va marcando nuestros pasos constantemente, algo que no nos parecería mal si no fuese por el poco margen de maniobra que nos dan los escenarios. En vez de apostar por un mundo abierto, aquí disponemos de varios mapas interconectados por pantallas de carga, aunque todos ellos se caracterizan por ser extremadamente sencillos y pasilleros, con poquísimos desvíos que incentiven nuestras ganas de explorar y encontrar secretos. El camino a seguir siempre está clarísimo, y el diseño de niveles es incapaz de ofrecernos algo medianamente interesante o con un mínimo de sustancia. Si bien podemos cambiar de personaje para usar sus habilidades únicas, en la práctica todo esto resulta tan mecánico que no consigue aportar nada al conjunto, pues los escenarios fracasan estrepitosamente a la hora de sacarle partido dichas mecánicas. Algo parecido podemos decir de las escasas misiones secundarias con las que nos hemos topado y de los puzles que se han interpuesto en nuestro camino. Las primeras tienen un diseño extremadamente básico y carente de interés, con objetivos anodinos e historias aburridísimas, mientras que los segundos son tan rematadamente fáciles y están diseñados con tantísima desgana que por momentos hemos tenido la impresión de que insultaban nuestra inteligencia. En lo que respecta a su apartado técnico, nos encontramos con numerosas luces y sombras. Lo primero que llama la atención es su apuesta por unos gráficos 3D que simulan un estilo anime sin llegar a serlo, algo a lo que nos ha costado un poco acostumbrarnos. Entre sus virtudes destacaríamos, sin duda alguna, unas secuencias de vídeo muy espectaculares, unos rostros que clavan las variopintas expresiones de las que suelen hacer gala los personajes en el manga, unos modelados bien detallados y las animaciones de las técnicas especiales de los personajes, las cuales se han recreado con mucho mimo. Sin embargo, las animaciones a la hora de desplazarnos y durante las conversaciones no nos han terminado de cuajar, hay texturas de muy poca calidad y los escenarios no siempre nos han gustado por igual, por no hablar de una dirección de arte que no brilla demasiado. Lo que sí que resulta sorprendente es la banda sonora, compuesta por toda una leyenda de la industria como es Moto Isakuraba, quien firma aquí unas composiciones de corte épico que nos han recordado muchísimo a lo que escuchamos en Tales of Arise, algo que solo puede ser bueno. Por supuesto, el doblaje nos llega en japonés con los mismos actores del anime. No os vamos a negar que este nuevo contacto con One Piece Odyssey nos ha dejado un sabor de boca un tanto agridulce. Su sistema de combate tiene una base muy buena y con potencial que todavía no hemos visto explotada, y el diseño de niveles dista muchísimo de convencernos, haciendo de la exploración algo muy poco interesante o divertido. Si nos está entreteniendo es por el simple hecho de ser un JRPG de One Piece, algo que no se ve todos los días y consigue que nuestro amor por la licencia nos permita digerir mejor sus defectos. No queremos ser agoreros, ya que no sería ni el primer ni el último juego del género que empieza flojo y remonta con el paso de las horas, por lo que vamos a concederle el beneficio de la duda y dejar la puerta abierta a que su versión final acabe por cumplir las expectativas y nos llegue a ofrecer esa gran aventura que tantos años llevamos esperando los fans de la obra de Oda. ¡Gracias!